Una jugada que en la repetición vimos que nos apreciamos mal, tanto el de Lina como nosotros. Viene Alberto García Azte. García Azte. Quería como disparar, después prefiere el servicio. Por allá llegaba Sergio Zárate y el que la tiene es el Guamerú. Y Reynoso ya está buscando un palco para seguir viendo el partido y seguir dirigiendo. Ya comenzaron a circular los aparatos para hacerse llegar con sus instrucciones. Con Cristóbal Ortega. Cristóbal y Farfán en las bancas esta tarde. Compañeros también en la América. Aquí está Zague. Saca el centro, Zague. Allá al centro nadie para el remate. Y todavía la buscaba García Azte. Recupera América. Guilio Davino del otro lado. La pide Raúl Gutiérrez. La América. Tarda mucho en llegar al otro lado porque León se ha acomodado bien atrás, Ernesto. Y además unidades aquí atrás del equipo León. Al principio del partido de la América. Encontraba espacios por esa necesidad de León. Pero ahora ya están bien marcados. Los servicios que han buscado por arriba. Ricardo Peláez. Han sido bien controlados por Pratula y Carlos Surriates. León mejor en la marca en los primeros minutos del partido. Hoy a las seis en punto de la tarde. No se cree usted. Deporte de Conchorbal Montferrán y todo el equipo de comentaristas. Para analizar ya concretamente lo que será la final. Cruz Azul ya sea contra León o contra América. Aquí lo sabremos. Avanzaba León. Sale ahora sí García Azte que en los últimos diez minutos ha vuelto a aparecer muy bien en el campo. Aquí la perdió sin embargo. El Guamerú. La pide Flavio Davino. Flavio Paravecines. Era algo. El recorte. Ya seguía. Y el que la roba es Sague. América, repito, necesita dos goles. Y que León ya no le haga. Un gol a la América le sirve solo para acercarse. Pero no le daría pase a la final. Y allá ahora sí. Pues se fue Carlos Reynoso, David. Pero los gritos siguen en la banca de León, ¿no? Sí, ahora Cristóbal Ortega. Seguramente mientras llegue el equipo de comunicación que pueda establecer contactos de Cristóbal Ortega y Carlos Reynoso. Es el minuto 40 de tiempo corrido. Pero habrá de agregar seguramente a Arturo Bricio todo aquello que se perdió en la jugada que costó. Tarjeta para Lara y expulsión para Reynoso. Aquí viene el servicio de manos. León quiere volver a vivir la fiesta. Cuando el balón queda suelto, sale bien Osvaldo. Ya le venían como ferrocarril dos balones. Ahora la tiene Peláez. Bien comiso. Comiso le está deteniendo a Peláez. Una jugada en la que hubo confusión de la saga de León. De repente pensaron que Peláez estaba adelantado. La jugada era válida. Comiso sale, se queda con ella. Y ahora vamos al otro lado. Cuando viene Flavio Davino. Lo está pidiendo al centro Medford. Sigue Flavio. Para Bejines. Everardo con Flavio. Entraba al estadio. Te escucho Rafael Fuentes. La verdad qué calidad de Comiso, ¿eh? Qué serenidad. Cómo aguantó. Primero bien, bien erguido. Para no mostrarle mayor inquietud a Peláez. Que había quedado en un despeje donde sorprendieron. En un descuido de la saga de León. Que ya se había venido aplicando. Y bueno, pues ahí queda solo delante de él. Lo único que hizo fue dejar que se acercara Peláez. Agachó ligeramente el cuerpo. Nunca perdió la vertical en cuanto al pecho. Y pues muy valiente, ¿no? El balón de Peláez reventó en el pecho. Y bueno, pues hubo tarjeta para Zague. Para Zague, Toño, por esa entrada. También, Rafa, una gran falla de Ricardo Peláez, ¿no? Tiene el balón prácticamente a su merced dentro del área. Y lo rebota en el portero. Sí, desde luego es falla. Pero también es el acierto de Comiso. No es la serenidad que tiene. Aquí va a venir ahora Misael Espinosa. Para cobrar Osvaldo Sánchez allá atrás. Se le hizo por arriba Osvaldo de Puños. Pero el balón queda suelto. Todavía le pegó Medina. El balón se fue. No se puede quejar a América. Emilio Fernando Alonso. Oportunidades ha tenido. Una de Zague llegando de atrás y la voló. Esta de Peláez y aquella de Gutiérrez. Sí, sin comiso habíamos comentado acá. Que quizá tuvo algo que ver en el gol de América. Con este la pagó, ¿eh? ¿Y en qué momento del partido? Con esta jugada la pagó. Cuando León gana 3-1. Y 3-2 en el global. 3-1 en este. Aquí viene Medford. Quieren el cuarto. ¡Casi! El balón se estrella en el palo. Prácticamente en la horquilla. Cuando Medford aparentaba centrar. Y sacó un disparo. Que usted lo va a ver donde pega. Ahí está la marca de Davino. Osvaldo ya no tenía nada que hacer. Arriba pegó ese balón. Que decíamos. Buscaba el cuarto el equipo de León Davin. Con mucha inteligencia el tipo, Toño. Porque no tenía mucho ángulo de tiro para pasar fuerte. Por eso intenta. Le pega con efecto a la pelota. Buscando el segundo poste. Ya había superado Osvaldo. Pero para la fortuna de los americanistas. Rebotó en el travesaño. Y aquí viene América. Dice arriba. Dice ahí Arturo Grisio. Que tiene América jugadores de oficio. Eso también cuidado. En el segundo tiempo van a salir a darlo todo. Si no, están fuera. Y el oficio con jugadores como Peláez. Jugador que tiene a cuestas varias finales y títulos. ¿Qué decimos de León Rodríguez? Internacional argentino. De Zague. El mejor anotador en la historia de la América. De Garciazpe. Nadie como él en tantos juegos y goles de liguilla. Así es que bueno. Vamos a ir. Vamos a ir. El León. Tendrá que manejar con mucha cautela. En este momento cómoda victoria. Aquí viene Susifredo Mercado. Sigue Mercado. Balón para Medford. Arranca bien. Allá va Medford. La pide Misael. También Mercado. Medford aguanta. Mete el servicio. Dejaron la jugada Rafael. Ahora fíjate. Quiso bien. Medford. Ahí no tenía otra opción más que. O tomar una diagonal al arco. Para buscar la individual. Él solo. O en su defecto. Aguantar. A que llegara alguno de los compañeros. Que por la velocidad del pico. Se habían quedado ligeramente colgados. Aquí está Bejines. Ahí va el algo. Quiso hacer el recorte. Todavía la tiene Guamerú. El balón afuera. Sigue siendo para León. En el tiempo corrido. Ya son 45 minutos con 30 segundos. Pero recuerde que. Se perdió algo. Y Arturo Bricio lo está reponiendo. Aquí viene Misael Espinosa. Para Medina. Misael. El León quiere el cuarto. Misael. Ya estrelló. Lo está buscando. Y aquí se acaba. Arturo Bricio. Los azules. Que sigue esta transmisión. Porteo Azteca. Tiene prisa. La médica. Ya está en el campo. Ya hace algunos minutos. No hay cambios para este segundo tiempo. Y desesperados. El cuerpo técnico. Para que ya inicie esta segunda parte. Por parte de León. Tampoco hay cambios David. No hay movimientos. No hay movimientos. Así que los dos equipos. Continúan. Con los mismos hombres. Que arrancaron el partido. América. El equipo visitante. Está con Osvaldo Sánchez. Raúl Gutiérrez. Duilio Davino. Andrés Silva. Y Marco Antonio Sánchez. Yacuta. Que había entrado al minuto 23. En lugar de Edson Astivia. Raúl Rodrigo Lara. Alberto García Aspe. Leo Rodríguez. Sergio Sárate. Ricardo Peláez. Y Luis Roberto Alvesaga. Y ahí sigue dialogando Arturo Bricio. Ahora con Felipe Ramos Bricio. Y Arón Padilla. También platica con Gonzalo Farfán David. Sí. Gonzalo le preguntaba. ¿Por qué tanto tiempo de descanso ahora en el intermedio? ¿Alguna explicación le dio Arturo Bricio? Está también en la banca titular de la comisión de arbitraje. Edgardo Coesal. Para tratar de que no pase mayor la situación. Por parte de León para el arranque de la segunda mitad. Ángel David Comiso está en la puerta. Sigifredo Mercado. Edgardo Fabián Pátola. Carlos Turrubiates. Y Ricardo Cadena. Roberto Medina. Flavio Davino. Alberto El Guamerú García. Misael Espinosa. Con Hernán Medport. Y Eberaldo Bejine. El árbitro del juego. Arturo Bricio Cárter. Ha auxiliado en las bandas por Alfonso Alcalá. Y Carlos González Iribarren. Comienza a calentar Martín Peña. Y también Carlos López. Por parte de los Esmeraldas de León. Vámonos pues amigos nuestros. A través de TV Azteca para todo el país. A la segunda mitad de este duelo. De donde surgirá el segundo finalista del fútbol mexicano. De la primera división. En su modalidad de torneo de invierno 1997. Cruz Azul está esperando. León o América. Será su rival en la gran final. Silbatazo de Arturo Bricio. Aquí estamos. Vamos arrancando la segunda mitad. León en ventaja. Tres goles por uno. Hoy tres a dos en el global. Pelota larga de Misael Espinosa. Persigue Eberaldo Bejines. La marcación de Andrés Silva el uruguayo. Que mañana del tapatío Eberaldo Bejines. Con dos goles en su cuenta. Misael. Tocando la pelota afuera del campo. Cediendo balón de banda para el América. ¿Qué necesita el América Rafael Puente? Para continuar con vida en el partido. Bueno, la verdad. La ventaja que ha tomado León. Se ve difícil, ¿no? Para superar por parte del conjunto capitalino. Yo creo que la medida. Que vaya transcurriendo esta segunda parte. Pues América va a asumir riesgos importantes, ¿no? Dejando una línea en el fondo de tres. Y en ocasiones de dos. Me atrevo a decir que se van a agregar mucho los laterales. Y mucho va a depender del funcionamiento de este hombre, ¿no? En el abastecimiento de balones al frente. Y León, pues creo que con la ventaja que tiene. Tendrá que aplicarse un reacomodo atrás interesante. Reducir espacios. Y por supuesto intentar contragolpear al América. Vamos a ver. Esas son las condiciones que se plantean para la segunda mitad. Leo Rodríguez con la pelota. Tocó para Raúl Gutiérrez. La barrida de cadena. Robando el esférico. Este es el Guamerú García. Va a ser un juego de toma y daca seguramente en esta parte complementaria. Cadena en el despeje que va a cortar Duilio Davino. No lo hizo. Pero el balón se queda con Andrés Silva. Raúl Rodrigo Lara. Apretado en la marca por Misael Espinosa. Sale bien. Tocando para Zague. Tiene espacio Zaguinho. Aquí viene el América. Zague en el servicio que está cortando Flavio Davino. Flavio en la pelota larga que no alcanza Misael. Duilio en el corte defensivo. ¡Juega, juega, juega! Raúl Rodrigo Lara tiene la pelota. Alberto García Aspen en el cambio de juego. Sergio Zárate incorpora por el lado izquierdo Sánchez Yacuta. Zárate en la diagonal al centro. Balón para Alberto García Aspen. Muy largo. Ángel David Comiso sin problema se queda con el balón. América necesita dos goles y que León no anote. Si quiere llegar a la final, León por su parte todavía puede recibir un gol y estar en la final ante Cruz Azul. Esas son las condiciones que nos plantea esta segunda mitad. Marco Antonio Sánchez Yacuta en la salida americanista. El servicio para Zague. Va por el cicitredo mercado. El balón afuera. El tiempo también es factor ya en esta parte complementaria. García Aspen peleando con Roberto Medina. Otra vez García Aspen habilitado por Andrés Silva. Va por derecha a Raúl Gutiérrez. Ahí lo buscan. Viene el potro que va escapando al fondo del corredor. Dos hombres en la marca. Está consiguiendo pedido de esquina. Cristóbal Ortega. El auxiliar técnico de Carlos Reynoso. Recibiendo indicaciones desde la tribuna. Va Andrés Silva. Va Duilio Davino. Centro de Leo Rodríguez. Pelota. Primer palo. Prácer en el despeje. El balón le quedó a Medford. Custodiado por el ratón Zárate. Medford aguanta. Bien. Se quitó a Zárate. Sigue Medford. Por el otro lado. Misael y Everaldo Vegine. Sigue Medford. Va a entrar al área. Palón atrás. Llega Misael. Antes del cabezazo de Sánchez Yacuta. Esto es lo que va a buscar León Ernesto García. El contraataque de tal. Así es. Y tiene hombres para hacerlo, ¿no? Como el caso de Medford. Con velocidad y habilidad. Se quitó muy bien a Lara. A Sergio Zárate. Y bueno, Emilio ya calienta aquí. Pues los hombres de relevo del equipo América. Germán Villa. Alfaro Moreno. José Luis Salgado. Óscar Pantoja. E Ignacio Hierro. Ahí está moviéndose ya toda la gente de América. También David se mueve toda la banca de León. Sí, ya pensando en algún posible movimiento. El muchacho de Alba. José Luis González Sina. Santa Cruz. Carlos López. Batrovich. Un ajuste interesante en León para este segundo tiempo. Se queda fijo como extremo izquierdo de Hernán Nézpor. Sabedores de que Raúl Gutiérrez se está agregando al ataque. Y de que está regalando el espacio. Ahí Reynoso sabe que puede hacerla. Tiro de esquina para el América en el disparo que le desviaron a Leo Rodríguez. Y por otro lado metió un poco más al centro formando un bloque de tres contenciones. Con Guamerú, con Medina y con David. Con la derecha. O sea que creo que lo correcto. Ahí Carlos muy bien. Bien el tiro de esquina. Desvía Siquifredo todavía buscaba a Lara. Cabezazo del Guamerú. Mandando la pelota fuera del campo. El balón sigue siendo para el América en el movimiento de banda. ¡Rápido! Los gritos de Gonzalo Parfán. Sague entregando a Raúl Rodrigo Lara. Viene Raúl Rodrigo sacando el centro al área. Buen centro. Busca Zurrubiates. Falta de Ricardo Peláez sobre Carlos Zurrubiates. Fueron a disputar ese balón por arriba. Dos hombres muy altos, fuertes. Que van con todo cuando buscan una pelota en el juego aéreo. Zurrubiates aguantó la falta de Peláez. La señaló de cualquier forma Arturo Bricio. Cinco minutos tenemos ya en la parte complementaria. Nuestro marcador a través de TV Azteca para todo el país. León 3, América 1. Cuando vemos una vez más la parte.